Música 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 Estamos en Oaxaca Llega uno de los de los taxis y nos pregunta que a donde vamos Pensando que nos iba a dar el precio O que nos le iba a dar oler aunque sea No quería ver de cerca Era lo que quería Dijo es David Chimal Es Damián Cervantes Se ven más guapas en persona Siempre nos dicen esto Damián Cervantes eres tú Si soy yo Me puedo tomar una foto contigo No por el coronavirus Fuimos a preguntar cuánto costaba el taxi de aquí de los del aeropuerto Para Cipolite Nos querían sacar los ojos Nos querían sacar el vuelo de regreso Exacto lo que nos cobró el vuelo Mil varos están mal Pues ni que me llevaran a Ciudad de México No lo paguen Mejor sálganse caminando aquí en carretera Y cuando caminando es 5 minutos Y ya toman su taxi afuera Felizas algo Te hubieras dicho algo hermana Y si te doy unos besos cuánto? De a cuánto hermano? Si te hago unos guapos qué? Hasta vas a querer irme a dejar a México después Hemos llegado a Cipolite Seguro ya me esta moriendo otra Una vez me picó una cosa Aquí hay unas cosas Cuando yo vine Ay ahí esta la playa ya con razón Me picó algo wey Entonces me tendría que haber traído tenis Que te picó? Que le picó señora cuéntenos Wey se me puso morado todo un cacho Así como de 10 centímetros Así de diámetro Ay Ay que feo lo picó un tabano Ay no que feo lo picó un tabano Y que te dieron nada? Es un tabano Un pinche escarabajo gigante Es lo malo de ya no sentir hermana Pues nosotros ya vamos a comer Mis camarones empanizados Después de 10 horas de vuelo Que vas a comer hermana? Pescado empanizado Tacos de pescado empaquetado Yo ceviche La otra ceviche A ver ese ceviche Yo no estoy cuidando la figura Mira con aguacate Más hueco Tengo mucha hambre Es saludable amiga Por eso te mantienes así Bella Ve tu rostro Brillas más que el sol Vean los colores que están aquí Wow No lo puedo creer Las otras inventadas Pinches viejas inventadas keluarga Estamos celebrando nuestro éxito en YouTube Ya nos estamos gastando el dinerito que me gane en el video de Inventadas Jordi Me gane un chingo así harto Es la verdadita Como buenas inventadas mandamos a cerrar aquí Zipolite vean Solo nosotras Exacto Pues antes de salir hacia la playa voy a preparar mi desayuno Entonces no hay como mucho que haya comprado para desayunar Pero esto es lo que voy a desayunar huevos y me voy a hacer unas quesadillas Entonces pues ya, quesadillas de queso Para que luego no me digan si hay fuera de la ciudad De que hay no existen más quesadillas de queso Si existen, no me importa Me había olvidado traer mi Jamaica Entonces pues tengo que volver a subir Pero pues ya, mientras van viendo como está el lugar que está precioso aquí Súper tranquilo para vivir Está increíble todo Amo el clima yo caluroso Entonces yo no sufro tanto en ese aspecto Para la gente que sí, que es bien pinche chillona Que se queja de todo Como la señora que me está mirando allá Ya se pueden imaginar quién es o no Comenten en los comentarios Ya fui por mi Jamaica Esto es una quesadilla para la gente que nos ve de afuera Esta tortilla es de harina Pero también podría ser de maíz Y pues adentro lleva este queso Que nosotros en la Ciudad de México le llamamos que es de Oaxaca Pero aquí en Oaxaca le llaman quesillo Y esta aparentemente es lo mismo Pero no, se llama sincronizada Porque lleva jamón adentro Más el queso Y quiero enseñarles que es lo que hay aquí Porque luego me preguntan como de Oye sí, pero cuéntanos un poquito más Qué hay allá adentro Cómo es todo Porque creen que Cipollite completamente es nada más la playa Pero pues al final es también un parte de un pueblito Entonces pues quisiera mostrarles eso que hay Y acompáñenme pues porque yo también La vez que vine, la vez pasada que vine Solamente me enfoco un poquito en la playa Y dejé a un lado como muchas cosas Que tal vez podría ofrecernos este lugar O dudas de qué van a encontrar De si hay comida De si te vienes a quedar de mochilero ¿Qué vas a hacer? Ay, miren una mariposa Entonces pues ya Ahí vamos Aquí está Acompáñanos amiga mariposa Esto es algo de lo que me desagradó De quedarme aquí Porque tienes que bajar como hacia el cerrito Para dirigirte hacia la playa Entonces todo esto pues no hay nada Sí da miedito Y así Pero voy grabando todo por si me pasa algo Y el que veníamos en la noche Caminando pues obviamente era como No hay nada de luz Nada de luz Entonces si yo un poquito de Kiki Ven a Pocahontas Aquí viene a mi lado Pocahontas Aquí estamos Ve la luz hermana Ve la luz Por fin Tenemos que caminar hasta donde está esa luz Sí se le cayó algo a la estúpida Curiosamente acabamos de encontrar Una papelería y copias Y se llama Dalia Miren aquí hay una tortillería Para que compren sus tortillitas recién hechas Y así Tienda Una tienda allá Vamos a comprar algo a la tienda Ay pero bueno ahorita Miren que bonito Ahí hay una pizzería Supongo abren más tarde Se llama pizzería y café Géminis Una posada que es como para hospedarte Y así Miren aquí hay desayunos Desayunos, café, jugos Licuados, hot cakes Juegos al gusto ¿Desde cuántos vienen los desayunos? Ok Incluyo café, jugo de naranja O té Si no quieres café Y aquí tenemos lo que son las comidas Filete, camarón, pescado Ceviche, caldo, pollo Miren pues aquí seguimos caminando por la calle Está increíble O sea esto parece el paraíso Sinceramente Bonito está No es que vean que impresionante está Es hermoso De verdad es hermoso este lugar No entiendo de dónde sale tanto espigma Del hecho de venir a Cipolite De verdad para mí es un lugar mágico Para mí es un lugar súper especial Y me hace sentir libre Me hace sentir tranquilidad Y a veces es lo que quiero No todo es como en la vida Como reventón y acapulco y fiesta Aquí es un poco más relajado todo Y esa vibra se siente y se contagia bien padre Miren aquí dan clases para surfear Qué chingo No sé cuánto cobren Pero sí hay clases para surfear Como se pueden dar cuenta Pues es el lugar que es muy tranquilo Realmente la vida aquí me encanta Creo que está empezando a chispear Sí Hay un mini súper Casa de huéspedes Ramón Una pequeña explanadita Algo que tienen que contemplar muchísimo Es que si quieren venirse de mochilazo No hay muchísimas lugares En donde tú puedes comprar Para hacer tu comida Sí hay frutas Y hay verdura Un poco más cara Aquí en Cipolite Pero por ejemplo Lo que yo hice Ayer fue irme a un pueblo Que se llama Pochutla Y allá hay un buen De cosas de comida Y de todo eso Para que ustedes puedan Puedes adquirir Sus productos Para donde vayan a cocinar Aquí por ejemplo Las cosas siempre van a Las cosas aquí Son un poco más elevadas De lo común En la ciudad de México Hay cosas que son un poquito Más elevadas Que en la ciudad de México La carne me salió Mucho más cara Evidentemente Más el transporte Más todo eso Que involucra Pero bueno Vale la pena demasiado Aparte aquí La vida es como más relajada Y eso pues no lo cambio por nada Algo curioso Que me acabo de enterar Preguntando Es en donde compran el pollo Para hacerlo ¿Saben? Y lo venden a veces En las tiendas Entonces no van a ver Pollerías Así que digan arriba En letreros De que pollo No O sea van a la tienda Y preguntan Si venden Pues lo que vayas a comprar Patitas Pechuga O cosas así Carnicerías No hay en Cipulite Tienes que ir a Puerto Ángel Que está como 15 minutos En transporte Y pues ya Entonces Tampoco Si creen que ustedes Van a encontrar aquí Para hacer la carne asada Pues no Lo que si van a encontrar Son tiendas Que venden lo típico Saben papitas Botanitas Refrescos Jugos Todas esas cosas Que venden en la tienda común Hay dos que tres puestos De donde venden Frutita La verdura Obviamente Hay esos lugares Donde venden Cerveza Pues porque la cerveza Es como algo muy común En la playa Y más en México Para comer Si también traes Un buen presupuesto Yo también te recomiendo Que vayas a sal y pimienta Que es el restaurante Donde hemos comido ya Dos que tres veces Aquí en Cipulite Está súper bien No está tan caro Aunque es uno de los restaurantes Más famosos Que yo pensé eso Como está a pie de playa Va a ser mucho más caro Y creo que la carta Se presta perfectamente De hecho Hasta una hamburguesa Cuesta como 80 pesos Está súper bien servida Súper buena Está deliciosa Neta Vale muchísimo la pena Los mariscos igual Están frescos En buena calidad Preparados con buen sabor Miren la bolsa Que acabo de adquirir Es una cosa preciosa Me encanta Van a decir Ay se ve como una señora No me importa No me importa Al fin es súper práctica No se moja Está súper compacta Entonces me la voy a poder regresar A la Ciudad de México Y también la voy a utilizar Para hacer mi despensa Amo Cipulite Porque se ve súper hippie También Porque tienes un chorro De lugares murales Donde puedes tomar fotos Increíbles Súper colorido De este lado De este adoquín Y ahorita van a ver Taller La joya Clases de joyería Cortas y legumbres Comedor Comidas Mariscos Desayunos Wow También tiene muchísima variedad Entropia Restaurante Bar Comedor Acá Es un hotel Helados Crepas Café Tazajo Que rico Tienen que venir a comer El tazajo Aquí Sesina Chorizo Tenga de pollo Los almendros Pizzas artesanales Otra cafetería A nice place on the beach Barrotes Farmacia Y un médico Este transporte Me encanta Este increíble Miren consultorio Guau Caminando entre la naturaleza Descubrí esto Que Es una casa de campaña No sé Es un hotel ¿Qué es? Guau Está increíble Quiero meterme A ver qué hay ahí Qué chingón Estoy en uno de los puntos Más altos de Cipolite Y esta es la vista Miren esta calle Se llama Shambhala Y tiene Restaurantitos Que están Con unas vistas Increíbles Hacia La playa Es increíble Esto es arte A la madre Por dónde es Tiene el restaurante Boca del Río Que también es un bar Y bueno La carta Pues es variada Obviamente Tiene la mayoría Igual que todos Mariscos Como caldos Filetes Y especialidades De camarones Y bueno Pues los precios No son tan altos Está cómodo Tiene internet Que por ejemplo En sal y pimienta No tiene internet Que también Es un restaurante Súper famoso Entonces Como que vale la pena La cerveza Está barata Para mi parecer Está súper económica Está 25 pesos Cuando en otros lugares Hasta esta misma Te la pueden dejar En el doble Que sería como 50 75 pesos 25 Es súper accesible Y bueno Pues con vista Con vista al mar Que más quieren La señora Se acaba de ligar Del taxi Me hubiera ser menta Como que voltea la cámara ¿Estaba guapo? Rico Sí ¿Cómo se llama? ¿Le vas a mandar Whatsapp? ¿Qué le voy a decir? Oye Me gustaste Estás bien guapo Dile güey Mándale un Whatsapp ¿Qué vas a perder? A ver El no ya lo tienes Hermana ¿Qué tal le dice Que sí güey? Te vienes a vivir Así polita Calle en la plaza En la plaza Calle en la plaza Calle en la plaza Casa ¿Cómo? A ver Casa en la plaza Vean el aguachile Que es un plato Supongo que es mexicano También Porque no decían Otros lugares Lo preparen Que tiene muchas cosas Que no puedo decirles Porque nunca lo he preparado Yo Mi papá sí lo prepara Pero bueno Se ve que está muy bueno Así que provecho Creo que el vámonos Riendo El vámonos Riendo Alta merda Hola Ahí está la señora Hola Dame bola Dame bola A ver 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 PEDEG A la A ver ¡Ah! Música Que había hecho ahí en Oaxaca Así que tuve que venir a despedirme aquí a la casa Pero espero que de verdad les haya gustado este video Y sobre todo les sirva Por favor déjenme un like Porque me ayuda muchísimo para crecer Y seguir haciendo este tipo de videos No se les olvide suscribirse a este canal Si no lo han hecho Para que sigan llegándoles mis videos Obviamente seguirme en mis redes sociales Arroba Damián DGC Y nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Y vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito Bye